Se llevó a cabo en el Consejo Municipal de Zipaquirá el control político a la Secretaría de Transporte y Movilidad del municipio. Dialogamos con algunos concejales quienes nos hablaron acerca de la evolución que ha tenido esta secretaría a lo largo de estos cuatro años. Se situó al Secretario de Movilidad y Transporte del doctor Fernando Rodríguez. Se está dando un tema importantísimo como es lograr que se clasifique nuestro municipio como Secretaría de Tipo A. Esto tiene una cantidad de beneficios que la comunidad no sabe cuáles. Por ejemplo, podemos matricular, podemos pagar impuestos, podemos hablar de movilidad, podemos hablar de señalización y sobre todo de capacitación porque el problema del medio de movilidad y de transportadores de públicos y particulares es caótico en la ciudad. Algunos temas importantes que se tocaron fue el plan de movilidad. Es un plan de movilidad que ha sido muy discutido por varios concejales y hoy también se discutió. Otros puntos, las señalizaciones del municipio de Zipaquirá, el cambio de las vías de la carrera 16 y la carrera 19. Bueno, ¿cómo se ha tomado este tema por parte del Consejo? El Consejo hizo un trabajo muy bueno con la Secretaría de Tránsito. Yo, uno que tiene, se traslada, se transporta con su vehículo personal. Hay gente que está contenta, otra gente no. No, otros dicen que falta información. De pronto sí, pero la señalización se hizo como tal y ese desahogo de la misma carrera 19 y la carrera 16, que quedaron por un solo sentido, ha sido muy bueno. Y eso hay otras vías que se han concesionado y que se han hecho y que muy seguramente la gente lo va tomando, se va socializando y las cosas se van dando cada vez mejor. Los temas de movilidad en la ciudad nunca se han logrado como se ha hablado en este tema. Nosotros hablábamos en la socialización de movilidad, hablábamos que la ciudad carece de muchas cosas, como eso, nuevas vías, como eso, movilidad, como eso, señalización. Y todo eso es lo que se ha venido dando con esos recursos que se van a conseguir con la Secretaría de Tránsito, porque dentro del presupuesto para 2015 están aprobados más de 6 mil millones. De pronto no se alcanzan en este resto del año, pero se va presupuestando para el año entrante. Estamos peleando por el sitio donde funciona la CIA, en lo que es el departamento, que es parte también del municipio como tal. Bueno, en alguna de las intervenciones que usted pudo realizar ahorita, fue que puntos neurálgicos como la Esmeralda se han visto muy afectados con el tema de la carrera 11, la décima. Bueno, ¿cómo se ha podido concertar con el secretario, tratar de manejar el tema de movilidad en este sector? Estamos esperando, lo que hablamos todos los honorarios concejales, el convenio con la policía. Una vez tengamos la Secretaría de Tránsito, de una vez estructurada y una vez funcionando, podemos hacer el convenio con la policía y vamos a lograr que en un sector como la Esmeralda, es de los sectores más álgidos, de los sectores que están más colapsados en movilidad. Y siempre lo dije yo también, falta cultura ciudadana, falta que los servidores públicos, los vehículos de servicio público tengan esa cultura también, como así los particulares, porque al lado del estacionamiento y por el centro de los taxis, las bucetas, entonces el caos cae. ¿Por qué? Porque nos falta mucha seguridad, porque nos falta también la presencia de la policía y la Secretaría de Tránsito como también. Pues otro debate más de control político de los que se han surtido en la corporación en esto ya cerca de cuatro años, destacar una cosa, el avance de la Secretaría, ¿en qué? En la legalización de la Secretaría nos recategorizaron tipo A. ¿Qué quiere decir esto para toda la ciudad? Que nosotros directamente vamos a manejar dos cosas. La operación en el servicio de tránsito y transporte. ¿Qué es la operación? La operación es que tengamos unas personas que no solo se dediquen de manera represiva a sacar comparendos, que es lo que siempre ha pasado, sino que también manejen la parte de vigilancia y control, es decir, la parte operativa, que controlen el tráfico de la ciudad, porque en la actualidad no hay quien lo controle. En la actualidad lo que el histórico que se ha venido dando es que sacan unos comparendos, recogen los carros en las dudas y los llevan para otro lado. Ese es el primer ingrediente. El segundo, nosotros vamos a empezar a manejar lo que se llaman los servicios de tránsito y transporte, es decir, nueva matrícula de vehículos, nueva inscripción de vehículos, manejar las carpetas, manejar otra cosa que se llaman las especies venales, que qué es, sacar los pases, licencias de conducción, sacar los certificados de tradición y libertad, esos trámites los vamos a empezar a hacer ya directamente nosotros, porque utilizando una figura vamos a quedar descentralizados en transporte, es decir, nosotros vamos a manejar nuestro tránsito y transporte en la ciudad, eso es como lo que hay que destacar. Lo de la movilidad en la ciudad, eso es una discusión de nunca parar, porque la movilidad en la ciudad no solo tiene que ver con el secretario de tránsito y transporte, sino con el director de planeación de la ciudad, el secretario de planeación. ¿Por qué? Porque nosotros si empezamos a expedir licencias de planeación, licencias de urbanismo, licencias de construcción, pues obviamente que se van a aumentar las casas en la ciudad, los inmuebles, y todo el que tiene un inmueble tiene el derecho a comprar un vehículo, y obviamente ese vehículo va a rodar por la ciudad, eso nos va a congestionar. Yo le citaba un ejemplo de la calle Octava, se autorizaron la construcción de más de 2.000 viviendas posterior a Carrefour, donde quedaba Carrefour, esos 2.000 propietarios tienen el derecho a tener un vehículo, va a ser una carga de vehículos a la octava de 2.000, aparte con el caos que se está viviendo en la ciudad, la construcción de la Algarra 4 y otros sectores de la ciudad. Bueno, uno de los puntos importantes es el de la recategorización, ¿qué otros puntos importantes se pueden rescatar de esta Secretaría de Tránsito y Movilidad? Primero la discusión era si la cerramos o no la cerramos, si la quitamos o no la quitamos, finalmente no se quitó, se categorizó, entonces vamos a tener nosotros la competencia en el manejo del tráfico en la ciudad. El alcalde ha venido planteando que hagamos un convenio con la Policía de Cundinamarca, para que la Policía de Cundinamarca nos maneje la operatividad de tránsito aquí en la ciudad, pero vuelvo y repito para que sea claro, no sólo sacar comparendos por infracción a la ley de tránsito, sino que también hagan el control y vigilancia, que el bus no se pase el semáforo, que el bus recoja donde tenga que recoger, que el taxista deje y recoja el pasajero donde tenga que recogerla, ese tipo de control hay que hacerlo en la ciudad, la labor de cultura ciudadana es también otro ingrediente que hay que hacerlo, y la prestación de servicios de tránsito y transporte. Con respecto a la prestación hay una discusión, o nosotros lo manejamos directamente o se lo entregamos a un tercero día concesión, lo que se llama concesionar los servicios de tránsito. En la actualidad el Departamento de Cundinamarca, quien tenía la competencia los tenía concesionados, de hecho los tiene concesionados hasta el año 2018. Nosotros tenemos dos escenarios en esa situación, o los manejamos directamente los concesionarios, o los concesionamos. ¿Cuál es el problema de manejarlos directamente? Que nosotros estamos sometidos a un régimen de contratación, ley 80 y decretos reglamentarios. ¿Qué quiere decir? Que todo tenemos que someterlo a concurso, a publicaciones, etcétera, todo un trámite contractual. Por ejemplo, le cito una situación, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, ir a hablar con un director de un concesionario, para que los vehículos que vendan los inscriban en Zipaquirá, y le podemos hacer una concesión de una rebaja del 10, del 20%, lo podíamos hacer, pero no lo podemos hacer de manera directa, porque nosotros tenemos un procedimiento de ley 80, que es procedimiento concurso público. Es más fácil entregárselos a un tercero, para que directamente el tercero los empiece a manejar. ¿Qué sí podemos hacer nosotros? Fijar las tarifas, que eso es una competencia del Consejo Municipal. Es decir, ¿cuánto vale una licencia de conducción? ¿Cuánto vale una inscripción de un vehículo? ¿Cuánto vale la expedición de un certificado de libertad? Manejar las tarifas, y modificar el estatuto tributario de la ciudad. Eso lo podemos hacer nosotros. Pero lo más importante hacia el futuro de la ciudad, ¿qué es? Bajar el índice de construcción, porque no podemos seguir expidiendo licencias de construcción, para que la gente tenga vehículo, y esto va a ser un caos hacia futuro. No tenemos vías en la ciudad. En el plan de desarrollo quedaron vías troncales, transversales, que atraviesan la ciudad de sur a norte, y de occidente a oriente. Pero eso se requiere plata, hay que buscar los recursos. Mientras no se haga eso, nos toca manejar la ciudad con lo que tenemos. Se ha venido reparchando la ciudad, la gente es consciente de eso, se han construido nuevas vías, por ejemplo la séptima. El cambio de rutas, hay algunas personas que están conformes, otras inconformes. Pero yo, como lo he repetido aquí en la sesión, hay que hacer los ejercicios. Si no funcionan, cambiamos el ejercicio. Pero lo importante es hacer algo. Lo peor es no hacer absolutamente nada. En mi intervención, he hablado específicamente sobre el tema del plan de movilidad, con el cual yo no estuve de acuerdo. Es un plan de movilidad mediocre, es haber malgastado el dinero público. 275 millones de pesos costó ese contrato. Y hoy me ha llegado a este control político un documento que he solicitado a la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Municipal de Zipaquirá, en donde me contestan puntualmente y efectivamente ratifican temas específicos sobre cómo, por ejemplo, el plan de movilidad no adopta el plan de ordenamiento territorial en algunos temas, cómo, por ejemplo, se hace un… se nombran las ciclorrutas muy superficialmente, pero no se especifica por dónde. Es decir, con este documento de la Secretaría de Planeación, me da a mí entender que en su momento yo tenía razón de este tema del plan de movilidad y hoy lo puedo ratificar en un documento por escrito, además firmado también por la Secretaría de Planeación. y prácticamente este documento es supremamente importante para justificar y ratificar mis argumentos que di en los momentos de la presentación de ese plan de movilidad que fue haber malgastado el dinero público. Es decir, temas como, por ejemplo, el tema del terminal de transportes, la oficina de planeación pues no lo da, no recomienda que sea allí por unos temas ambientales y demás. ¿Se presenta una posible solución frente a la carrera décima y es implementar una ciclorruta en este sector pues para así facilitar la movilidad en el municipio de Zipaquirá especialmente en la carrera décima? ¿Cómo se podría presentar esta solución? Por supuesto, miren, estas son proyecciones que hay que hacer, esto no se haría en este gobierno, se haría en el próximo gobierno y sin duda esto se ha logrado hacer en otras ciudades del país y en otras ciudades del mundo. En donde hay prohibido parquear quiere decir que no debe parquear ningún vehículo, es decir, ahí podríamos generar un espacio público de la vía, un bicicarril para que las personas puedan movilizarse de manera segura en bicicleta, bidireccional, de norte a sur, de sur a norte, conectaríamos la ciudad por toda la carrera décima. Si tenemos prohibido parquear, ¿para qué gastarnos tanta plata en esos prohibidos y no generar más bien unos espacios unos espacios para que las personas se puedan movilizar en bicicleta y se dejan también los espacios para las bahías que deben ser solo paraderos, no de parqueo, a las bucetas, lo del servicio público. Esa es una propuesta que yo tengo hacia el futuro para que podamos tener en Zipaquirá más gente en bicicleta, menos autos. Esta es una ciudad plana, esta es una ciudad que el clima nos ayuda a movilizarnos en bicicleta, pero tal vez la inconsciencia ciudadana o la pereza de algunos de sacar su vehículo a hacer una diligencia a tres cuadras, a cuatro cuadras, eso también ha generado el caos que hoy tenemos, no es solo culpa de la Secretaría de Tránsito y Movilidad ni de la Alcaldía Municipal ni de Planeación, sino además también de la inconsciencia ciudadana. Para terminar, ¿puntos positivos y negativos que deja este control político? ¿Puntos positivos? Yo pienso que se han mostrado algunos avances en las patrullas escolares, algunos trabajos que se han hecho de concientización, las campañas que ha hecho la Secretaría de Tránsito y Movilidad en mi opinión corresponden a entregar unos volantes y yo personalmente no consigo eso porque eso es contaminación para la ciudad, pero por ese lado pues es positivo de pronto algunas charlas que se han hecho con los transportadores y demás. Lo negativo es que vemos los mismos problemas, el mismo caos de movilidad con el que inició este gobierno y está terminando, la improvisación entre las varias dependencias, efectivamente la Secretaría de Planeación no da por hecho ese tema que va a ser decreto y del plan de movilidad, yo sigo insistiendo que se ha malgastado el dinero público, el tema de las zonas de estacionamiento regulado que este gobierno insiste en las zonas azules, me parece que sería un error y sería, yo gracias a Dios lo voté negativo pero eso sería un error para la ciudad cobrar por el espacio público y bueno y sin duda seguimos con los mismos inconvenientes en diferentes sitios puntuales de la ciudad. y sin duda y sin duda